Hola a todos que tal bienvenidos de nuevo al canal bueno hoy os traigo un juegazo seguramente habéis oído hablar mucho de él se llama contraban polis bueno este juego es un simulador en el que asumes el papel de un oficial de aduanas eres oficial de una república en la que tienes que controlar la aduana y entonces bueno el objetivo va a ser detectar todas estas personas que intentan entrar de forma ilegal al país o con contrabando etcétera algo similar a un juego que se llama paper place no creo que se llamaba yo no jugué a ese juego pero algo similar bueno vamos a jugar un poco a ver qué tal qué tal está vale como veis está traducido así que genial vamos a echar una nueva partida y a ver qué tal se ve por lo que he visto yo es tiene muy buena pinta bastante entretenido en el que bueno pues vamos a ver si se nos cuela alguien o algo de contrabando en el país puede estar muy gracioso y muy divertido esto tenemos que estar muy atentos a todos los compartamientos sospechosos de los conductores y pasajeros a todo el material que trae maletas cajas etcétera por para ver si hay contrabando bueno tendremos un tutorial al principio entiendo que nos explicará cómo va el juego así que contra van polis es una ficción literaria el juego se inspira en la realidad pero cualquier parecido no autorizado con hechos reales o personas reales vivas o muertas bueno es que es una ficción paso fronterizo de karikatka akaristán en 1981 vale pues bueno empezamos aquí en un camión despierta camarada pronto estaremos ahí bueno se están llevando a nuestro puesto de trabajo los chicos han apostado una caja de vodka a que no sobrevivirás ni una semana en este agujero de mala muerte pero por algún motivo el comisario confía en ti tiene que ser un sitio muy muy peligroso a ver qué más nos dice será mejor que sigas todas sus órdenes o acabarás como rovnikov pobre hombre sólo quería ganar algo más hay que tener mucho cuidado bueno estamos llegando esto tiene que ser la frontera a ver qué guapo está esto vale aparca aquí y bueno yo supongo que aquí ya cogemos el papel bien ya estamos aquí ahora preséntate al comisario buena suerte bueno chicos desearme buena suerte aquí está el que me ha traído vale tenemos mecánicas a ver con la e abrimos puertas vamos a abrir la puerta y con lo típico w a s a d s pues nos movemos vale y de momento no tenemos más mecánicas movernos correr supongo que poco a poco pues nos irán explicando más cosas no como nos colamos aquí en la esta vale por la puerta no con la e entramos a camarada estábamos esperando bienvenido al puesto fronterizo de akaristán en karikatka capítulo 1 formación soy el comisario andreyev y te explicaré tu trabajo vale primero entre la oficina y recoge tu carpeta de servicio vale genial todo el momento nos dice dónde tenemos que ir aquí tenemos un tablón normas de acceso contrabandistas bueno un voz que quiero un poco de voz acá a ver tenemos que entrar a la oficina vamos a empezar a currar venga vale bueno aquí tenemos todo el material y esta es la carpeta de servicio ahora abre la carpeta y comprueba tu manual de servicio con el tabulador con el tabulador contiene informaciones necesarias en la inspección normas de admisión así como países visitantes otro tipos de vehículos vale pues aquí es donde va a ser todo nuestro trabajo aquí tenemos control de fronteras índice de contenidos nombre apellidos tenemos que comprobar que el nombre y apellidos de las personas sean correcto fecha de caducidad número de pasaporte y la foto amigo bueno aquí tenemos todas las instrucciones está muy bien vale entonces como podemos me han aparecido más cosas vale nombre apellidos vamos a ir viendo poco a poco países república karistán bueno nos da esta información de de los países que hay alrededor y todo está también los coches vehículos que pueden llegar con esto está muy completo esto vale más cosas comprobar nombre y apellidos tenemos que comprobar en todo el todo momento que el nombre apellidos esté bien vale aquí nos dice cómo podemos comprobar los documentos fecha de caducidad importante aparece en todos los documentos valores deben ser los mismos busca errores ortográficos fecha caducidad el campo se encuentra en el pasaporte el permiso de entrada y la tarjeta de ciudadanía compare con el calendario para comprobar la validez tenemos un calendario ahora vale pues supongo que poco a poco podemos empezar no yo creo que al principio será más fácil genial comencemos tira de la palanca para invitar al primer conductor al control fonterizo supongo que el primero será fácil no bueno pues chicos empezamos vamos a ver qué tal se nos da venga abrimos la barrera y aquí se presenta el primer visitante vale aparca aquí y pues ahora tenemos que pedir los papeles para entrar en akaristán el conductor necesita tener los documentos en regla vale pidele que muestre los papeles pidele que muestre los papeles vale con la e puede interactuar y tengo dos opciones no importa o puedes entregarme documentos vale vale me da sus documentos vuelve a abrir tu carpeta de servicio vale y ahora me aparecen aquí los datos utilice el comprador automático para comprar los datos que son correctos en ambos documentos vale tenemos que comprobar ahora que todo coincide no el nombre que es esto con el nombre vale comprobar casillas de documentos reduce el nivel de percepción cuando te cansas la comprensión se vuelve más lenta amigo esto te cansa también para generar petición te mete un descanso amigo te cansas también no olvides marcar errores encontrados en el informe de inspección informe de inspección en este informe marcas discrepancias encontradas en los documentos marca al menos un error antes de rechazar a un conductor o deja de informe limpio para autorizar la entrada encuentra todos los problemas que se produzcan para conseguir la máxima puntuación con el tiempo tu informe se ampliará para incluir secciones adicionales vale chicos pues aquí tenemos todo nombre y apellidos correcto pasaporte esto va con esto vale correcto número de pasaporte foto bueno la foto la tenemos que comparar con él ahora toma una decisión debes dejarla entrar de momento parece que tiene todo correcto válido para vale las fechas coinciden o sea es un pasaporte válido hasta 5 de septiembre estamos en abril eso coincide el número de pasaporte pues bueno en principio parece que todo coincide no ajuste mira podemos comparar todo que esté todo correcto el país vale pues en principio tiene todo correcto y esto que hace ah mira nos mapa un mapa de de todo bueno pues yo en principio parece que tiene todo correcto no vale entonces como como le decimos ok ahora toma una decisión debes dejarla entrar vale como marco como le acepto vale que me está indicando vale le tengo que hablar con él no vale le entrego y aquí tengo dos vale aquí tengo las opciones de negar o aprobar vale en principio he visto que tiene todo correcto me voy de aquí vale chico venga adelante dale dale ahí está a ver si ha sido correcto entrada válida genial buen trabajo ha sido una decisión acertada llama al siguiente conductor para el control bueno chicos pues ya veis un poco la mecánica nos van a venir pues hay gente que quiere entrar al país y en la frontera pues tenemos que hacer todo este tipo de comprobaciones bueno está chulo y creo que esto poco a poco se va complicando o sea no es todo el rato tan sencillo se van a ir metiendo nuevas tareas y demás este conductor no es ciudadano de Karistán todos los extranjeros deben tener además un documento de permiso de entrada atiende a este conductor y a los siguientes vale encima si es extranjero le tenemos que verificar todo bien a ver venga vamos a comprobar lo mismo nombre apellidos uy vale empezamos Nas Nasnur y Masnur el nombre ya está mal puesto aunque puede ser un error tipográfico vale porque es Masnur Musaem en vez de Musaef uff mal mala pinta tiene a este ya no le dejo entrar a este ya no le dejo entrar vale lo siguiente uy mierda no sé por qué me ha hecho esto el número pasaporte esto está correcto la validez también está bien pero uy con esto que hacemos chicos porque el nombre no coincide el apellido Musaem Musaef puede ser un error pero oye vamos a ser estrictos vamos a poner el informe nombre apellidos mal ala denegado vamos a hacer arresto le damos los papeles nada chico a casa cambia los papeles y cuando tengas todo correcto te vienes por aquí que no somos un país cualquiera ala pa casa se da la vuelta y espero que haya sido correcto vale rechazo justificado genial con F1 tenemos un resumen en este resumen encontrarás todos los errores del último conductor si la contrabandista también averigua donde escondía la mercancía datos correctos error marcado bueno lo hemos hecho bien en principio tenía todo correcto pero no coincidía el apellido así que bueno ya veis que estrictos son aquí bueno vamos a a terminar con estos dos y yo supongo que con eso ya terminamos el día me está indicando que venga aquí que es esto no se me estaba marcando aquí supongo que luego tendremos que hacer algo con eso venga pues nada vamos a pedirle los papeles a este hombre aquí tienes gracias majo a ver vamos a pillar que no me estaba marcando bien a ver Cristel Altai el nombre esto es correcto el número de pasaporte parece correcto válido hasta el 30 de abril de momento parece que correcto también visita bien pues este en principio también tiene bien la fecha de expiración este hay que comprobarlo también pues nada en principio si la foto coincide con el señor yo creo que está correcto vale chico pues a este le dejamos entrar espero que lo haya hecho bien no sé si me habrá faltado mirar algo más pero en principio por lo que he visto estaba todo a la circulen correcto entrada válida resumen no sé por qué me sale este resumen vale he hecho todo ok ¿no? vale este tenía todo ok con lo cual le ha dejado entrar clasificación perfecto vale vale chicos servimos para esto vamos el siguiente es el último ¿no? a ver que nos depara este este conductor vale venga dame los papeles buenos días camarada buenos días camarada venga dame los papeles y a ver ¿qué tenemos aquí? Gilad Valsan bueno ya empezamos mal el APIB está mal Valsan y es Valran esto ya mal no me despediente parece que está bien uy que lento va ah también está mal 55 ah vale claro aquí es una vez bueno chicos este este todo mal de momento ya vamos dos faltas fecha de caducidad 5 de abril del 81 estamos a 16 con lo cual está caducado pero bueno este hombre ¿qué pasa con él? vale hasta el 5 abril del 81 estamos a 16 bueno y la foto lo único que coincide uff está un poco cambiado pero lo único que coincide es la foto macho el resto no coincide nada ala venga tú para casa aquí no entras bueno pues habéis visto ¿no? a ver ¿qué tal me ha salido esta? yo creo que bien ¿no? porque joder es que no coincidía nada bueno pues creo que está terminando ya la jornada laboral ¿qué os ha parecido? vale genial hoy lo has hecho muy bien camarada no ha sido tan difícil ¿verdad? vale de momento bien ahora puedes ir a tu apartamento y tomarte un ejercicio de descanso vale primero quiero ver si he hecho todo bien vale perfecto vale pues hemos terminado la jornada ¿este quién es? que anda aquí dando vueltas ah este es el de la garita un hogarito tienes ahí montado bueno pues chicos esto es contra van polis de momento el inicio está chulo ¿eh? tiene tiene su cosa lo que no sé si hay que hacer algo con esto no parece que no bueno pues hemos terminado nuestra jornada hemos creo que hemos hecho un buen trabajo ¿no? ¿se pueden ver todas las auditorías? estaría bien poder ver tenemos un inventario estaría bien poder ver todas las auditorías no sé si alguna he fallado o he hecho algo pero yo creo que no las primeras ya habéis visto que son muy fáciles vale pues aquí vivimos en una caravana de pocha este es nuestro nuestro hogar bueno pues nada chicos vamos a a dormir y nada mañana será otro gran día de momento vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado el juego tiene muy buena pinta como estáis viendo es bastante chulo si os gusta el juego aquí el típico de papers pues muy similar solo que pues con otros gráficos no de otra forma pero tiene muy buena pinta bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo si es así darle like suscribiros al canal y si queréis ver el segundo día no os lo perdáis porque lo subiré aquí al canal hasta otra adiós no os lo etc ян no os lo lo podéis iniciar